Al Parque Araucano, donde ya vemos la imagen de lo que ocurre en vivo hasta ahora, estaba hablando la hija, una de las hijas, Josefina, de José Antonio Caz, presentando de alguna manera, haciéndole la previa a la aparición de su padre, también con la esposa de José Antonio Caz, tía Adrià Sola. Esta es la hija que salió en la franja electoral también. Correcto, la que salió a desmentir lo que se decía del carácter machista o misógino de José Antonio Caz y relató un poco la historia que ella como hija había habido. Escuchamos al candidato. Muchas gracias. No saben la emoción que un padre puede sentir cuando su hija lo presenta de esa manera. Es lo mejor que me ha pasado ver a mis hijos, porque no solamente la Josefina, José Antonio, cada uno de los nueve hijos se la han jugado de una manera increíble y han tenido que aguantar cosas que ustedes no se imaginan. Así que gracias y gracias a esta gran mujer que me ha acompañado, me ha acompañado tanto tiempo. Y así, como puedo agradecerle a la PIA, como puedo agradecerle a la PIA, quiero agradecerle a otras mujeres grandes de un corazón inmenso. Quiero darles las gracias a mujeres que se la han jugado, que han recorrido Chile, que con una generosidad enorme han dejado todo por Chile. Y aquí quiero darle la bienvenida a Paula Daza. Ahora, todo lo que viene lo dejo a cargo de la doctora Paula Daza. Paula, muchas, muchas gracias por tu esfuerzo, tu sacrificio, tu corazón enorme que te convierte en una líder increíble. Gracias. Quiero también invitar a Evelyn, Evelyn Matei. Qué tremenda mujer, jugadísima. Han sido, ha sido increíble el apoyo que han dado. También está aquí Marcela Zabat. Marcela, muchas, muchas, muchas gracias. Gracias, porque hemos tenido, hemos tenido un recorrido por Chile, hemos tenido diferencias, pero aquí todas las hemos dejado de lado, porque nuestro proyecto político, nuestro país nos requiere a todos. Gracias, Marcela, por jugártela, por dar la cara en momentos difíciles. El candidato José Antonio Kast, en su cierre de campaña, evidentemente dándole un foco, enfatizando la presencia de las mujeres en su campaña, varias de ellas, o la mayoría, ¿cierto? Paula Daza, Evelyn Matei y Marcela Zabat, que se unieron en esta parte de la campaña de segunda vuelta y como una manera de conquistar a ese electorado que en el que no le fue bien en la primera vuelta y con el que efectivamente estaba con problemas después de varias propuestas de su primer programa de gobierno que, claro, fueron cuestionadas y era muy cuestionado cuál era la importancia que le daba José Antonio Kast a las mujeres. Bueno, vamos a volver en cualquier momento con los cierres de campaña y vamos con información relativa precisamente a aquello, porque que la elección presidencial no se defina este domingo por un posible estrecho resultado.